Mi cara me suena a que me pueden poner a Marc Anthony, José José, Olga Tañón, Ednita, Alejandra Guzmán, Juan Gabriel. Los hombres me gustan porque saldría de estar maquillada como una mujer y caracterizar a un hombre sería un reto bien chévere. Hay mucha competencia entre las mujeres, pero en este caso me gustaría personificar a esa cantante y honrarla, ¿verdad? Y al hombre igual, lo mismo honrarlo, pero vestirme ya de nene, o sea, que no sea yo. Y atreverme a hacer cosas que a lo mejor yo no me atrevo como Melina León. Bueno, y de las personas que yo creo que me daría un poquito de pánico imitar, no pánico, sino que tiene un registro bien chévere, es Celine Dion. Whitney Houston, que son gente que tienen ese poder vocal. Eso yo creo que estaría fuerte para mí. Bueno, tu cara me suena, me da mucha felicidad porque estoy haciendo algo diferente. Estoy saliendo del ambiente donde he vivido toda mi vida a hospedarme en otro lugar con una nueva familia y a la misma vez haciendo algo distinto a lo que yo siempre he hecho en toda mi vida. Y el poder saber que este programa va a ayudar a que la gente se despeje y deje de pensar en las cosas negativas y podamos vivir ese ratito de creernos que somos otras personas o de vivir otras experiencias. Así que me ilusiona y me pone muy feliz el poder yo hacer un cambio a las personas que vayan a ver el programa todos los domingos por aquí, por Univision.